Y, si al señor logra algo al señor que está de acuerdo con que el señor puede ser 6 de 6, podemos cobrar 300 antes de eso, o sea, esto, porque luego 30% es cuando empezamos a ir por la raca, pero en 300% es una entrada, ¿no? Bien, ahí sí me gustaría que esta parte de la madre es cortito, para que formalicemos, a ver, hay que hablar más de un nuevo, ¿por qué? Porque yo no conozco a aquí, ¿no? Puede ser, mañana. Puede ser mañana, al final del año, y se pone un adornio, ¿podría ser ahí? Sí, aquí o en su casa, siquiera. O en casa. Sí. Y aquí los tengo, aquí hoy, a la depósita. No sé siquiera un adornio que es, los 300 no. Entonces, tú sabes quién es, U diél, ¿no? Una abogada de Estados Unidos, del año en 2012, en 2012, siendo un científico, es una abogada gringa americana. Ajá. Tú sabes que es una abogada que no puedo confiar en esa gente, ¿no? Entonces, ella le puede contar la cuantada de hoy, dos días está disponible en una cuantada de tres días, si queda ahí en expro, hace que ellos digan, aunque la cosa también hace que ellos digan que era la plata. Si la acuerdo es que se reúne clara. O sea, lo mismo es que yo diga algo, que acceden, diga algo, ¿no? O sea, porque también me queda un discurso, que después mañana sale, ¿no? ¿Y cuándo se van? Estuvimos esta tarde, que ellos regresan, para que se reunir en la alcaldía, lógicamente, no hacemos nada, o sea, para que sean alcaldías de parte de ASEÑO o algo, o sea, tampoco están firmando nada para que el señor diga hoy. Eh, nuestro amigo en común, ustedes están obligados del tema este, estamos haciendo, a quitar estudios otros, y estamos haciendo plan, y nosotros, en un momento, ya sabes, el proyecto de Usted, ¿no? Esto, ¿no? Esto, ¿no? Esto, ¿no? Esto, ¿no? Este presidente con mi diálogo para tratar de 25, como ha tenido que ser en el año? Esto, ¿no? Esto, ¿qué va? Esto, trabajar. Sí, aún, algún amorazo, me va, me va a informar. ¿Y con su papá? Le van a poner mi papá siempre. Eh... Gracias.